¡Suscríbete al canal! El amor al cambio decidió afeitarle el luce tan guapo como siempre. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió su nuevo look, uno en el que luce muy pulcro con el rostro perfectamente afeitado, dejando al descubierto cada rasgo de su cara que nos deja un poco más claro el por qué es uno de los favoritos de la pantalla chica mexicana. Recordemos que aunque el actor es muy reconocido en su país natal, España, su boom en México ocurrió cuando, en 2011, se estrenó La Reina del Sur donde con su personaje de El Gallego cautivó a todas las televidentes de nuestro país. Aunque muy lejos ha quedado ese personaje y, en México ha trabajado en muchos proyectos más, aquella característica barba con la que ganó fama ha sido el look favorito de sus fans, aunque recibió muy buenos comentarios al afeitarse. También utilizó las historias de Instagram para compartir otra foto sin barba antes de un juego de tenis, dejando claro que con barba sin barba roba suspiros. Más noticias en MSN famosas con barba que amamos, galería de glamour.